Y demás no me produce Ya tú me tienes alto a mí Estoy cansada de tu maldita apuesta Tú ni tiempo me dedicas, coño ¿Por qué tú no te pongo otro maldito trabajo? No te me desesperes, negra Que tú sabes que ando atrás del efectivo Y si me descuido me hieren, negra Por eso tengo que mantenerme activo Y si ellos me frenan se mueren, negra Yo me jodo por ti, doy la vida por ti Ahora dime qué tú harías por mí Ahora dime qué tú harías por mí Mami, no te vayas en una Que lo que estoy joseando es pa' los dos Si tú me pides la luna Por ti voy al espacio y bajo dos Yo degrano la vuelta por ti Porque lo que yo me busque es pa' los dos Y esto es pa' los dos Yo degrano esto por ti, mami Por eso sabes que todo lo que me busco es pa' los dos Mami, no te vayas en una Que yo sé que tú eres pura Esto ya se convirtió en una locura Si yo caigo preso, tú vas y me visitas, me lo jura Estoy pensando rompo un banco, voy a abrir esa cerradura Pa' buscarme y entregarte lo que te prometí que no pude darte Una casa pa' los niños, toma cuarto, compra trate Vete de shopping, dale pa'l cine con los muchachos Esta noche estoy en cuarto, un palomo yo lo cacho Porque todo lo que me busque es pa' los dos Y cuando yo me busque que te entregue no diga que no Ya la vuelta se nos dio, papá dio la bendición Pero tengo que esta moca anda con mucha precaución La real vuelta manzada, melón y piña queda cherry Pero no te preocupes por mí Agarra la tola y si rompes la puerta dispara Sé que el dinero no hace feliz Pero una manilla pone una sonrisa en tu cara Y si yo me muero, bebé Desde el cielo o desde el infierno yo a ti te amara Sé que nos veremos otra vez Y en la otra vida Cupido volviera y me flechara Si tú me calles una, que lo que estoy joseando es pa' los dos Si tú me pides la luna, por ti voy al espacio y bajo dos Yo degrano la vuelta por ti Porque lo que yo me busque es pa' los dos Y esto es pa' los dos La meta principal es ponerte bacana Comprate lo que a ti te dé la gana Primero te acicalo, luego mango mi cubana Quiero hacerme rico pa' después hacerte mi baby mama Pero nadie se hace rico de la noche a la mañana Ten paciencia que a mí nadie me deja una herencia No te vendo sueño, mi único recurso es la delincuencia Pero tú me conociste plantao' y mi recompensa Es que tú te quedes a mi lado aunque yo salga por la prensa Aunque me busque un caso y me manguen los federales Sé que tú vas a ir pa' las visitas conyugales Ahí es que tú te das cuenta si la mujer vale Si caíte en el pozo y se viraron, no fueron leales Negra, ora por mí que si se arma una balacera Puede que el coronio que mi cuerpo termine en la acera Sé que hoy no puedo darte todo lo que quisiera Pero mañana me pide lo que quieras A mí no te vayas en una Que lo que estoy joseando es pa' los dos Si tú me pides la luna Por ti voy al espacio y bajo dos Yo te grano la vuelta por ti Porque lo que yo me busque es pa' los dos Y esto es pa' los dos Hey, esta es la real vuelta, manzana, melón y piña Que da cherry Kimmy, ultra mega El negro que Dios bendice Frank Kelly Frank Kelly MC Ideólogo propuse Demetri Taylor Guerra City represent Luisito Tiquela, boteo El medio 06 Plala Sustancia, ultra mega music King Daddy, more on black Negra, no te desesperes que estoy buscando la valija Brr Grr ¡Gracias! Grr 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 Grr